Ya huele a Clásico Regio, ya huele a semifinal y algunos aficionados tienen algunos rituales que hacen para ver campeón a su equipo y esto es lo que nos dijeran. Son siete pimientas en la bolsa izquierda que ando cargando desde hace tiempo y ese es el ritual que nosotros seguimos de que vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. Una de las cábalas que uso yo es usar todos los días una camisa diferente de mi equipo. El ritual, una carnita asada con los amigos, cervecitas y a veces nos ponemos sombrero, porque arriba rayados. Yo no me pongo el jersey en todo el día, porque tengo muy mala suerte, entonces ese día no lo uso. Pues cuando meten gol es un beso a mis hijos y antes del partido pues igual una persinada y que gane lo mejor, que se venga lo bueno. Me pongo una playera que es azul y con esa siempre gano. ¿Pero no hay un ritual que usted haga que diga me pongo los jerseys todos los días, me rezo un padre nuestro antes de que inicie el juego? No, bueno tengo un llave a los de tigres que siempre lo pongo con el escudo hacia arriba, es cuando me lo quito. ¿Ritual que tú haces para ver campeona tigres? El ritual que yo hago, carnita asada y pues hay unas chéveses. Gracias, ya con eso grande. Ya con eso grande, sí. Muchísimas gracias. De nada. Pues ahí está, ahí es como los aficionados se preparan para una semifinal requia. En la cámara mi compañero Luis Mendoza para ABC Noticias, Marcela Cuevas.